Música Ella es la reina del tirano, oh, 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 me siente loco con su cuerpo y su calor Ella es la reina del tirano, oh, 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 ella tiene en su caberita todo el sabor, oh, 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 oh Música Bailándote, tocándote, su cuerpo, bailándote, tocándote, oh, oh, ella es la reina del tirano, oh, 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 me siente loco con su cuerpo y su calor Ella es la reina del tirano, oh, 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 ella tiene en su caberita todo el sabor, oh, 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 oh Música Para que salga el sol, que termine la fiesta, ella no lo soporta, solo quiere tener una noche en la vida Música 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 Música